Tenía ganas de poder enseñarlo, no son productos que yo tenga, son pequeñas, son ediciones limitadas todo lo que hay en la tienda y la mayoría de las cosas solamente están aquí, o sea que no es posible encontrarlas en ningún otro sitio y estarán durante un tiempo, cambiarán y vendrán otras nuevas, pero esa es un poco la idea de producto único. En un espacio que puedas transitar y que vayas encontrándote sorpresas. Hay mucha obra gráfica y después puedes encontrar desde una funda de móvil a una colaboración de cosméticos que he hecho con una marca coreana, puedes encontrar un bolso pintado a mano, una postal, un cuaderno y muchas otras cosas. ¡Suscríbete al canal!